Me has tomado en tus manos Señor y me diste la salvación Por eso te doy gracias Señor por darnos la vida Por cada minuto que nos da Señor por estar aquí presente Gracias Señor, gracias Señor Me has tomado en tus manos y me diste salvación De tu amor has derramado mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video